Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot 106 presenta... ¡Cóctel de Fuego! ¡Cóctel de Fuego! Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. ¡Cóctel de Fuego! Con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. ¡Empezamos! ¡Pará! Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar. Camino por las calles disfrutando la vida. Algunos no te quieren porque digo la verdad. Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más. Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar. Yo sueldo en todos lados donde dije porque estoy en la car. Con un cóctel de Fuego en este día nos vamos a brindar. Yo soy loco, inofensivo, irreverente, nada más. Yo soy en todos lados, no te fijes porque estoy en la car. ¡Quinientos mensajes! ¡Ozcante! 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 ¡Arriba! ¡Arriba señoras y lloro! Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos señoras y señores. Día viernes con un sol canicular Un verano Y a veces no se sabe si estamos en verano O no Antes de ayer, nublado, hasta llovió también No prestaría Hay veces que sí se necesita que llueve en veranito Así para que cojan las plantitas de agua, ¿cierto? Está bien, está bien Así que, bueno, hoy un sol canicular El sol, el típico sol de verano Nos acompaña ya en los últimos días Por lo menos de los guambras Ya hay muchos guambras, muchos guaguas Señores estudiantes que inician ya el próximo día lunes Clases, claro El veinte, veintiuno, ¿no? El veintiuno ya empiezan clases Y mientras los otros Los otros que son colegios particulares Que pagan la pensión Ellos empiezan en dos semanas O sea, les queda una semanita más O sea, la semana que viene Y ahí sí ven Armas, darse mojo, guambras Claro Aprovechen los estudios Aprovechen En serio Aprovechen La linda época De ser estudiante de colegio Es espectacular Eso no lo vas No lo vas a vivir nunca más en tu vida Claro A menos de que sigas repitiendo los años Repite y repite y repite los años Eso es ya diferente A mí me encantaba el colegio A mí me encantaba el colegio No me quería ir yo Qué barbaridad Pero bueno Claro, sí Es difícil encontrar Es difícil encontrar Señores estudiantes que Se graduaron de diecisiete años Claro, dieciséis Claro, porque entran chiquititos Desde los cinco años Al jardín Bueno, en esa época, ¿no? ¿Por qué le hacen tan complicada la vida? Vea Jardín Primer grado Segundo, tercero, cuarto, quip Sexto grado Se acabó la primaria De ahí viene Venía Primero Segundo, tercero, cuarto, quip Sexto Curso Se acabó Claro Claro Ahora que primero Tiene el nursery Nursery 1 Nursery 2 Nursery 3 El preescolar Él es Nos hacen bolas Él En serio La vida de antes era más fácil Sí O sea En todo En todo se tiene Era más fácil Era más fácil Ahora está más complicado Ahora está más complicado Antes Por ejemplo No En los colegios Daban el My name is Juan Carlos No Ahora ya ve La Stefi Al revés Al derecho Inglés ¿Cuántos años? 10 años A los 10 años Nosotros sabemos del verbo To be No to be Das Diste question Das Entonces Huambras Aprovechen Aprovechen Sobre todo Sobre todo A los estudiantes Los papitos Las mamitas Que se esfuerzan a dar En esa educación Sobre todo particular ¿No? Uno Uno como padre Ahora sí sufre Si sube La pensión De la guagua Claro Entonces Igual Igual Tienen que aprovechar No defrauden A sus taitas ¿Qué dices? Vítero ¿Y cuántas veces Te jalas? ¿Qué te importa? Pues Ah Rudo era Rudo era Sí ¿Qué te importa? ¿Cuántas veces Me jale el año? ¿Qué te importa? Eso sí Que a mí me encanta De cero ¿Cuántas veces? No Nunca les voy a decir eso Eso sí Veos Que me oiga mi hija No 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 Pero eso sí Me encantaba Quedarme en supletorio Me encantaba No había Un año Que no me quede En supletorio Aplazado En suspenso Aplazado Y tocaba Pegar Diecinueve Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Sobre veinte Te ha pegado A diecisiete Chao ñaño A menos de que Al profe No 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 Cuidado Este A menos de que El profe Le haya gustado Las Del Las botecitas Del caminante Claro Tocaba comprarle Una botecita Del caminante Faja roja ¡Ah! ¡Ah! Antes no había Vinos No había Flores No ¡Gotecitas! Profesores en aquel tiempo Claro Deben haber tenido Ya una destilería En la casa Me acuerdo Que una vez Que era Primer curso O segundo curso No les voy a decir De que colegio Había un A un profesorcito Que le encantaba Le encantaba El guaspete Claro Le encantaba El guaspete Ella de una vez De una vez Nos quedamos Que serían Unos quince Vea Entre la Entre botellos Quince botellos Tenía Solo de un paralelo ¡Ja, ja, ja, ja! Claro Entonces Yo tenía para todo el año Claro Además nomás El profe Se refregaba las manos Diciendo Ya viene el fin de año ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! Ya me toca dar Las canastas navideñas ¡Claro! Entonces vea Nada de caramelito Botella Botella De cero De El caminante ¡Claro! Que en ese tiempo Lo más refinado Era la del La del caminante La del rojo ¿Qué le va a decir? Ahora nomás Aparecen los blue Aparecieron los ¿Cómo es? Los doble black Antes nada Peña ¡Ay! ¡Ya gané! Con una botella De Tropic Ah No Eso no podías hacer Ay Te rebajaba Puts En vez de subirse Te rebajaba Puts ¿En serio? La verdad ¡Porjante! ¿Qué hay usted? ¿En serio? ¡Dáplenme! ¿Y qué no me digan? Ay Yo nunca les regalé nada O sea Era Un incentivo Claro Era un incentivo Que les dábamos No estábamos Sobornados No 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 Era Les dábamos Un incentivo Un regalo Por haberse portado bien Todo el año Con nosotros Les dábamos Sí 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 Ay Sí Profe Claro Iban Me acuerdo Las mamás Las mamás Pechugonas Claro Las mamás Pechugonas Iban a hablar Con el profesor Sí 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 Claro Las mamás Con buenos escotes Iban Hola profe Licenciado Si es que el Brian se ha quedado Me cuento Claro Y el profesor Con la mirada Abajo Y a las dos En punta Claro Entonces No, no se preocupe Señor Es un puntito No más Claro Yo tenía un compañero No les voy a decir De qué colegio Ah Que Ya tenía muchos años En el colegio Este profesor Tenía muchos años Y de hecho El Uno de mis compañeros El papá era profesor Ya Ahí está Claro La plena Ah Así más o menos Como el Kiko Como doña Doña Florinde Y el profesor Jirafales Así era Claro No les voy a decir Apellido Zambrano era Apellido Zambrano Nada Apellido Zambrano Entonces Era el chistoso Le decíamos Kiko Le decíamos ¿En serio? El saludo es para el Bayron Zambrano El Bayron Zambrano Hasta no me acuerdo Habla Kiko Claro Y si llegaba la La mamá De Zambrano Vélez Claro Zambrano Vélez Era Manava Era Manava Manava Bien Chistoso era Le faltó Dos puntos Me acuerdo En química Creo que era Dos puntos Le faltó Y claro Y apareció El año siguiente Como compañero No No supimos No supimos Ya habría pasado No sé No sé Pero Por ahí se Había un rumrum De amoríos Claro De amoríos Con el profe Ya Después de Después de dos años Ya se fue el profesor También el Zambrano También se fue el Zambrano Ya no le encontramos Al Zambrano Ya Qué cosas que se veían En el colegio Caramba Este Sí, sí Fue Fue compañero mío Me están preguntando Por acá ¿Vos eras de Landerson? También eras de Landerson Sí, también eras ¿Qué fue cumpleaños? Oye Este Claro Yo estaba de Landerson Fui compañero De No me acuerdo Es de La Guinaga Fui Sí, sí, sí Sí fue compañero De la selección Era Jugadores Bonitos No, no No del Alex No, del otro Pero bueno Ahí está No Entonces La Lo que decíamos Aprovechen muchachos Aprovechen muchachos La linda época Del colegio Feo es cuando uno se gradúa Está al mismo tiempo bonito Pero feo Porque antes Vuelvo y repito Antes Los que empezaban Desde primer grado Los mismos compañeros Terminaban el sexto curso Los mismos Los mismos Claro Ya Doce años Con los mismos compañeros Si te da nostalgia Si te da nostalgia Ahora no Ahora Por ejemplo En el En el ISM Y me parece chévere Que sea así el ISM Les cambian Cada año Les van cambiando De 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 Estudiantes Obviamente Se pueden repetir Dos o tres compañeritos En la aula Y pero Eso es lo chévere Que Que vas compartiendo Con todo el colegio ¿Sabes? Empezaste desde El El básica Concierto de estudiantes Y después de Cinco años Te vuelven a tocar Con otros Y eso es lo chévere Que vayan 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 conociéndose Me parece bacán Eso Antes no Primer curso Primer grado Y terminabas Con los mismos Vagos Del sexto Hay otros Que ya desestaban ¿No? Ya se iban Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Esto está bonito Bueno Aprovechen Queridos Queridos Hijos Que me están Escuchando Aprovechen Aprovechen Estudien Esfuerces Sobre todo Ve Octubre Noviembre Diciembre Es lo más fácil Que hay Es lo más fácil Porque ya en enero Ya es un poquito Más complicado Pero aprovechen Sobre todo Noviembre y diciembre Que hay muchos feriados Y hay vacaciones Sobre todo Buenas notas En ese En ese En ese lapso En ese trimestre Se puede decir Son de quimestres Pero son trimestres Aprovechen 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 Claro Bueno Queridos amigos Buenos días Eh Qué lindo Qué lindo Entrar acá a la radio Y escuchar Tres cuyas comerciales Tarde Un minuto y medio De publicidad Tarde No Catorce minutos El silencio Electoral Empezó Desde el día Desde Bueno Desde las doce Once Cincuenta y nueve Claro Empieza Entonces Vea Por Dios Vea Hoy le estaba Hoy estaba escuchando Eh Y Y Y bien Dice Bien Bien Dice Hoy estaba Escuchando Al CEO Y decía Algo que Realmente Es 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 importante ¿No? No votemos por los mismos No votemos por los mismos Busquemos un cambio Por este país Que necesita Después Pues nosotros mismos Nos estamos quejando Es que los asambleístas Es lo mismo Y los mismos Ustedes Tienen el poder De elegir Voten con conciencia No porque No voy Voy a votar por este Por Por darle la contra al otro Ah No Bueno Pero estamos Como estamos Este No va a robar Si tiene mucha plata No van a entrar a robar Porque tiene mucha plata Voten los por él Ah Yo voto Por él Porque está El ex No No Eso ya lo hicieron O no se acuerda Ya lo hicieron Eso por Dios Analicen Vean Viernes Sábado Domingo Antes de ir a las urnas Revisen el plan No No se dejen Comercial Eso ya lo hicimos O eso lo vamos a hacer O eso está ya hecho No No Busquen propuestas Sea quien sea Después Nosotros mismos Nos estamos quejando Que este hijo de tal y cual Y que Vean Presidente No No elige el Twitter No elige el Facebook No elige el TikTok Nosotros elegimos Ay se ve un poco de encuesta De que ya está número uno Que ya le dio el 40% Una sola vuelta Y que el otro Por favor En serio Tomemos conciencia Después Oirán Después nos estamos quejando Nosotros mismos No señor Así que Vayan No sé Yo digo O sea Si ya nos ponen Nos exigen Ley seca Durante tantos años Ley seca Antes de ir a votar Y vean Lo que hemos tenido Déjenos ir a votar Chuchaquis Chumadich Para ver Que nos va bien Porque sanos No podemos Si o no Así que vean Compañeros Compañeros de la vida Voten pensando En serio Voten pensando Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Debo decirles Voten Voten porque Quien les dé la gana Ya Por último Y otra recomendación No vayan Voy a votar Por este Por la lista De asambleístas Por este otro O sea Recomendación Si vas a votar Por la lista Del Tahuantinsuyo Los asambleístas Tienen que ser Para que sean mayorías Y para que Le apoyen En el gobierno Si o no Para que no tengas Contraeras Claro La lista De las 106 Claro No vas a votar Votas por mí Yo atrás mío Tengo al Pablo Torres Al Paolo A las Venus No van a votar Por los Por los mismos Para que me Para tener Un soporte De la asamblea Eso si no saben No A los muchachos A los jóvenes Que van a ir a votar Está en sus manos Está en sus manos Mambo Mi tenis Presidente 2025 ¿En serio? ¿A quién respondría yo? Ya saben yo No, no Primero me lanzo Para alcalde Hay que empezar Desde abajo Voy Ahí Con Todo Contra las No, imagínese No, no Como dicen Vota Todito 106 Todito Tienes que votar 106 Y ojo Las preguntas Las otras preguntas De la De la ambiental Del ambientalismo Del chocó Piensen bien Hay que pensar bien Ah Tienen que pensar bien En lo que van a hacer Con su futuro Yo Yo ya sé Ya sé Por qué votar Y por qué votar Ya sé No me pregunten El Manrique Ministro de Belleza Le pongo La comunidad Espectacular Espectacular El Arruina Programas No sé de qué le voy a poner A la Arruina Programas Claro Pero bueno Queridos amigos En serio Vayan Por favor Vayan con Con los cinco sentidos No voten por votar Porque Ese voto por votar Nos estás perjudicando A los que sí vamos a votar Por candidatos Que pueden valer la pena No desperdicies tu voto Señoras y señores carajo Entonces Vayan pensando Piensen Piensen muchachos Piensen Son todos los jóvenes De dieciséis Diecisiete Dieciocho años Que ya están empadronados Y tienen el derecho A su paragar Que dice Dice Viteri ¿Qué opinas Que hayan votado Los PPL O sea Los presos Los Personas privadas De la libertad Ahí dejemos Ahí dejemos Yo pienso Lo mismo que usted Exactamente Ese me va a ser Mi respuesta Yo pienso Lo mismo que usted Exactamente Eso mismo que usted Ya Yo estoy con ustedes Porque Viteri Es del pueblo Y el pueblo Está con Viteri ¿O se acabó? Ah sí 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 o no La lista Ciento seis Ya Pero Bueno Queridos amigos Amigas Señoras y señores Un placer estar con Con ustedes Muchas gracias Por escucharnos A través de ciento seis Hoy En Mi 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 A todos A quienes Me mandaron El regalo De cumpleaños A eso les voy a mandar Un mix Espectacular Bueno Gracias a mis queridos amigos De José Capitán El sabor En la frescura Habla por nosotros Los mejores Cangrejos De Quito Pero por ahora Los mejores Ya le dije Ya le dije al Capi Le digo Capi ¿Por qué te haces unos Encebolladitos Ñaño? Claro Los encebolladitos El nuevo plato Tiene que ser Encebollado En Capi Cangrejo Encebollado Claro Claro De ese tiene que ser El nuevo plato Pero ahora Ustedes pueden disfrutar De unos De unos maqueños Unos maduritos Rellenos tropicales Espectaculares La sopa del Capi Los arroces Hoy es dos por una En arroces Las conchitas asadas Esas gratinadas Alvinas Que son Que espectacular Delicioso Entonces Ahí queda No Gracias José Capitán Cangrejo En la luz Con Vaya la floresta Allí está Rafael Allí está Rafael Para que vaya a disfrutar Comen afuerita Hay un incendio Se está provocando Un incendio Por acá Por las laderas De Pichincha Al Nororiente ¿No? Noroccidente Hay fuerte Un marera Yo digo ¿Qué salió De las nubes? No Justamente A ver Déjenme ubicarme Debe de ser Por el colegio militar El hoy al faro Con la escuela militar El hoy al faro Se está produciendo Un incidente Un incendio De alta magnitud Harto humo Ya voy Ya El deber me llama Ya vengo Ya vengo El deber me llama Porque uno Aparte de De ser lo que Es bombero también Ya voy Si el pueblo de Quito Me pide Allá voy Claro Ya voy Ah Voy a ponerme Los zapatos rojos No, no Haz de pensar Que estoy No, no Entonces Hay fuerte Señores bomberos Por favor 911 Por el sector De Calacalí Puede ser ¿No? Sí, sí, sí Está fuerte Fueste Está Fuestecito Está Así que Bueno, vayan Vayan con cuidado Por la zona Puede ser que cierren De la avenida ¿No? Con usted que les estoy diciendo Bueno Gracias Se está quemando el bosque Gracias Estoy viendo Es lo que estoy diciendo Ah Gracias José Capitán Cangrejo Mote Este Les voy a llevar Agüita San Felipe A mis amigos Los bomberos Ya somos pagas Con los bomberos Agüita San Felipe Pruntos amigables Con el medio ambiente Sobre todo 100% ecuatoriana Encuentrense En las principales caderas Y supermercados Del país Agüa San Felipe Desde mil doscientos Veintiocho Acabaron de cumplir Anche Espectacular Claro que sí Claro que sí Gracias Agüa San Felipe Espectacular Gracias Atacanrol Próxima semana Se viene El party El party con ¿Qué más? Ya con los Yo me llamo Una fiesta Espectacular Próximo día Viernes En el Taganrol República De El Salvador Y Almagro República De El Salvador Almagro Y Wimper Y Suecia No mentira República De El Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper En el Valle De Los Chiros Entre Ríos Plaza Desde las once De la mañana Hasta las veintiún Hores Hoy El Taganrol Hoy juega Barcelona Vamos ahí Hoy juega El ídolo Ídolo Tremendo partido Buenos dos Dos partidos Buenos ahí Aquí los juega Liga Déjame ver A las seis juega De seis a ocho Y de ocho a diez A ver Déjame ver Hoy juega Liga Deportiva Universidad Buen partido contra el Nacho Buen partido es ese Vayan a los estadios Por Dios Hoy juega Vayan a los estadios Apoya a su equipo Con hinchada local juega Claro A ver Este A las cinco y treinta Ve Lindo Lindo Liga El Nacho Claro Liga el Nacho Cinco y treinta Y Barcelona Independiente Veinte horas Partidazo Hoy dos partidos Ve Claro Van a sacarse Chispas Claro Los duros Supuestros Son esos partiditos Sí 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 Así que Señoras y señores Todos cordialmente invitados Vayan a Vayan al estadio Vayan a apoyar Este ¿Cómo? Si está acá A las entradas No se encontrarán No sé Pero ocho dólares Es carísimo Para Barcelona Claro Claro Estas cinco no lo estaba bien puesto Para que se den por lo menos el estadio Hoy hay fútbol Liga Pro Adelantado por las elecciones Y está bien Bueno Vamos Hoy Ley Seca Señoras y señores Hoy Ley Seca No hay como ingerir alcohol No se puede ingerir alcohol Prohibido ingerir alcohol Espérate A ver Así que Hoy Música Piso 17 Señoras y señores Hoy Piso 17 Piso 17 ¿Cuál tengo? Piso 17 Piso 17 Muchachos Por ley seca A ver A ver Vamos a poner Unas Unas de Piso 17 De esas buenas De esas de ley seca Dale Y suena Y dice Eso Piso 17 Señoras y señores En la frecuencia Piso 17 Piso 17 Pida su melodía Acá en la estación Del Jeferente Vamos A ver Buen día Viteri Yo me gradué De 16 años Y me arrepiento Era de jalarte En los dos añitos Claro Tenías que jalarte Bajo Unos dos Claro Dice Este Tú has sabido Entrar al colegio Y comprando Pollos pequeños Para criar Viteri Apareces Viejito Ya estás Aconsejando Diciendo Aprovechen En serio Es que tienen que aprovechar El manrique sería Ministro de belleza Dice Piso 17 Un alcalde de Quito Hincha del Barcelona No mi pana No Deje ahí Deje ahí Usted quédese tranquilito En la radio De buena música Hable nomás No que quiera Pero no Deje así Por Dios Por amor a Dios Ve Te imaginas Un alcalde Hincha de Barcelona Aquí construyó el estadio Aquí construyó el estadio Espectacular Solo para hincha de Barcelona Cuando venga a jugar Dice el manrique Sería ministro De comunidad De asuntos Sin importancia El tiburón Ministro Suplente Del chisme Y asesoría Para personas Metiches Ahí está ¿Qué más dice? Verás que yo soy Yo te mandé El whatsapp Por el cumple Un whatsapp No Regalo Quiero yo Buenos días Señor presidente Usted que lo sabe todo ¿En qué mismo estamos? Verano Invierno Llueve No llueve ¿Qué mismo pasa? Mi señor presidente Don Boca de Chauchera No sé ¿En qué mismo? Verano Oye Está Está hueste Está hueste El incendio Piso 17 Destapa Ahora les hago Tener ganas Van a ver Se está quemando el bosque Por la subida del barrio La Rol 2 Allá Bueno La Rol 2 Buenos días señor Viteri Gracias Pola Rol 2 Hoy les hago Hoy Música Música De feriado No Música De ley seca A ver Música De ley seca Manden Juan Álava Resignación A ver Espérate Juan Álava Resignación Juan Al Espérate Juan Al 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 Resignación Música Música De ley seca Jajajajaja Espectacular Música De ley seca Cero nueve nueve Veintinueve Echenta y tres Dos cinco tres Claro Vamos Una onda pena El Romerito Cruz Dice Ministro de Bienestar Social Masculino Es Jajajajaja Vamos Piso Viterito Buenos días Saludos para todos Igual para los sufridores Ya está la canción Igual no Viteris del pueblo Viteris de vos Adelante Ecuador Vitero Llejo la esperanza Que todos Claro Ya llegué Ya llegué Jajajajaja No, no Si tiene que pagar Como no Que culpa tiene el guagua Que culpa tiene el chiquito No, no, no Eso si no Nada No, ya saben Hoy día viernes es de audio Si no mandan audios No les paro bola yo Claro A ver Hola Juan Carlos Ya pues Échale ahí Licor bendito De JJ Vamos Licor bendito Licor Bendito Dale Viva la ley seca Viva la ley seca Licor bendito Viva la ley seca Que quita los Destapa Ah Que alegras corazones Audios Ahí está Ahí está Sí, sí, dice Así está el incendio Juanca Es para arriba del esmil Es para arriba del esmil Ahí está Gracias El reporte de sintonía Los muchachos En el tráfico ¿Cómo está el tráfico? No A ver Señor presidente Don Borracho Terco Yo también quiero un puestito Ahí No se olvide Asunto sin importancia Claro A ver Dice Hola Juanca Tres motivos De Roberto Zumba Dale Vamos Viva la Música de ley seca Papá Nah Esta es la Música de ley seca Destapa Tu papá Nah Qué bestia Viva la ley seca Con Viteri Buenos días Yo creo que Borracho hasta el amanecer Sería una buena celebración Para la ley seca Ya me pongo Borracho Hasta Al amanecer Vamos Música Ustedes Ustedes eligen Música De ley seca Viva la ley seca Viteri Eso ¿Se imaginan este programa En la noche? La ley seca No Muy pronto En la noche A ver ¿Qué dices? Estimado alcalde Juan Carlos Viteri Por favor La canción De Julio Jaramillo Que dice Al volver Gracias Que viva el alcalde Yo Al volver Música ¿Cómo es? Música de ley seca Hoy Por ser El día de tu santo Metida 18 de agosto Ley seca Vamos Música de ley seca Qué bestialidad Al volver Después de un año entero Pero ya ves No así No Quiero ser El motivo Que es todo Tu pensamiento Y ahí está A ver Hola Viteri Trata inmunda ¿Por qué me tratan así? Qué barbaridad ¿Por qué me dicen Rata inmunda? Vean No Ya nos llevaremos así No pues Qué barbaridad Ya nos llevamos así Viteri Rata inmunda Dice ¿Qué? No Rata inmunda Rata Dale Música de ley seca Rata inmunda Rata inmunda Ya muchas gracias Espero que Ya que estoy escuchando Todos los días Escucha la galaxia Rata inmunda Viva la ley seca Usted tiene que decir Al final Del audio Viva la ley Seca Votarán pensando Alzando pelito Eso A ver Señor Viteri Muy buenos días A ver Vámonos con La carta de Noé Morales Por favor Para esos aguardientosos De ley seca Pilas muchachín La carta Noé Morales Buena Buena canción Métale ahí Métale batios Viva la ley seca Votarán pensando Alzando pelito Eso Juan Carlos Buen día Bueno me agrado En el glorioso Alemán Humboldt De Guayaquil La mejor época De mi vida Mis compañeros Allí se convirtieron En verdaderos Hermanos Para mí Bueno Música de ley seca Y la copa rota En la versión De Feliciano Que tengas Buen fin de semana Chao Gracias querida ¿Qué canción? Escríbeme Que no te escuché Constanza Claro Constanza era Salió dos años consecutivos Como reina del Humboldt Claro Dos años consecutivos Claro No te escuché la canción Constanza Juanca Buenos días Piso 17 No sé si aplica Alcia Costa Con la cárcel de Zincín No sé Digo nomás Como piso 17 La cárcel Y Ya tengo repartido Los puestos Pues Juanca Tú vas como ministro De telecomunicaciones El Pato Sicha Como ministro De obras públicas Y transporte Y el Manrique No sé En asuntos Sin importancia Dígolo Ministerio de asuntos Sin importancia Vamos Vos Viva La ley seca Vas Puedes regalar el desayuno Dice Un hombre se encontraba Ah La copa rota Vamos La copa rota De José Feliciano Fui reina Fui reina En cuarto año Dice Ja 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 Ves Lo menos Ah Ves que yo tengo buen ojo Claro Yo tengo buen ojo Ahí está Reina de Manaví Buena música Están quemando las evidencias Dice Cuidado Buena Tojota Contreras Viteri Ahí pongamos Prueba de cariño De Cecilio Alba Chévere programa Le sacas Un montón de risa Bueno Oye La copa rota De Vicente Fernández Ve Hay una versión de El colombiano No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ve José Juez Vicente Por la duda De los celos Y de Pásame unas micheladas Un bohemio Yasi Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedio Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Caramba Caramba Ve Otra copa rota Aturdido Aturdido Y abrumado Por la duda De los celos Los rodríguez Los rodríguez Los rodríguez Los rodríguez Aturdido El señor Enrique Bumburín Los rodríguez Los rodríguez Los rodríguez Los rodríguez Los pibes Los pibes Chorros Cantidad De copa rota Como es el colombiano Se me fue Y me gusta mucho como canta Ahí en la copa rota Caray Y chanto Audios Como es se me fue Ya me voy a acordar Se me fue el nombre Como le va Viterito Una colita es con la canción Ebrio de amor de JJ y Elsie Acosta Ebrio de amor Tengo de Valentín Ebrio de amor de Valentín Elizalde Tengo B Y ahora que ya están de moda los corridos El último trago de Chabela Vargas Vamos a ver Doña Chabelita Vargas El último Trago Chabela Vargas Chabela Vargas Vamos a ver Don Chabelita Vargas A ver ¿Qué dice? Destapa Viva Los agropecuarios Buenos días Juan Carlos Si está que te postulos para alcalde Para ver cómo nos va en la ciudad Ya ves Pones música agropecuaria Y luego cuando te piden En otros segmentos Te enojas Buen día No pues ahora Es que ahora si estamos agropecuarios Claro Ahora si es piso 17 Viva la ley seca ¿Qué más Viteri? Con este sol Y ley seca Esa de hace calor Y he estado esperando que cante mi canción Que habrá en esa botella Y brindemos por ella En serio Ahora calor Vamos Hace calor Música de ley seca Se viene el Indemic Señoras y señores Desde Ohio Viteri Viteri Ya que estamos en estas Ponle siempre solo De los visconti pues hermano Ahora que ando más solo Que rata en alcantarillas Siempre solo Es que vos eres tiburón de alcantarillas Corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame el paso Y dame el guerra Música De ley seca Dale Qué bestia A ver Estos son pero Claro Ya me hace Te Abre unas Una bestia Este es una canción Sota Para Ohio Y no esté en Ohio Este programa en la noche Pepa Claro Claro Sí o no Cuál repil ponzoñoso Tu cuerpo se desliza Y tiene Esa mirada El frío del terror Y es tu mirar Y es tu mirar tan triste Y a veces causa pena Igual que el de la llena Que en contra la traición A veces me pregunto El que estaba pensando El que me hizo ¿Cuál es esta la otra? A ver Destapa Buenos días Viteri No vas a tener ganas Tan temprano De esas frías Viteri ponle Y me bebí tu recuerdo De Gali Galeano Por favor Gracias Y me bebí tu recuerdo ¿Qué fue cuando me pagas? Oye A ver ¿Cuál era? Ponle Y me bebí tu recuerdo De Gali Galeano Por favor Y me bebí tu recuerdo Y me Bebí tu recuerdo ¡Ay! ¡Viva la ley seca! ¡Qué barbaridad! Ulises En las ruinas programas Ministro de Defensa Cualquier misil que nos manden Para acá En las ruinas programas Las ruinas del misil Está Ahí está Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Dice Buen día Música de ley seca Envidia De Lucho Barrios Vamos a ver Envidia Por tu amor A buscar la envidia Ahí está Envidia Lucho Barrios Ya creo que lograron Apagar el incendio Ya solo hay un mito ya Gracias a Dios La envidia te mata Con que así te dice Que no valgo nada Que no puedo hacerte Nunca Nunca Que rulimanes que son Dios mío Por Dios Rambiteria que estamos en elecciones Políticos Que somos unos angelitos Pongas el preso número nueve De Alza Costa De una vez ya Preso El rezo puse no El preso Me faltó la P El preso Número nueve Para vos ¿Qué bestia? Rul Para vos Rulimán Pisamos en ahí Porque De elecciones Al preso Número nueve Para vos Si uno Está rezando En la celda Que bestia Oye Se me está enciendo No habrá como destapar Junita Confirme Don Fito Es que Fito No anda sin radio Confirme Capi Que dice Señor Burgomaestre Por favor Puede poner Lucha Reyes Propiedad privada Propiedad Que viva la ley seca Eso Propiedad Privada Lucha Reyes ¿Cuál es esto? Para vos Rulimán Man 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 Hola ñaño ¿Qué tal? Felicía Hoy que estamos Festejando ley seca Pues Por favor Póngase La otra De Cecilio Alba La otra Y viva la ley seca Claro La otra Es canción Sota Claro La otra La otra Para que sepan Todas Que tú me pertenece Que bestia Esas voces Esas voces son Aguardientosis Isisisisisimas ¡Forsante! Calla vos Caramba Para vos O sea Bien Bien vamos Esta es Bueno Este es bueno Por favor Por favor Entiéndeme Por favor Ya no quiero Ya no quiero saber Nada contigo Estoy harto De tus caprichos Estoy harto Todo el tiempo La otra La otra La otra La creas que tú La otra La otra La otra La otra La falta de afecto Cariño y comprensión Que jamás me tuviste Cariño y comprensión Y ternura La casa Con muebles Todo se queda contigo Solo me voy yo Yo que nunca Signifique nada Para ti Total No pierdes nada Mis hijos Pobrecitos mis pequeñuelos Te los dejo Porque no quiero Que tengan otra madre Porque Dale Dice la de Alcia Costa La reinita La reinita Si lo ve Viteri Por favor Ponga la canción Parece mentira Parece broma Mejor No mentira Parece Mentira In That Mix 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 A través de 106 Después de la pausa In The Mix 099 2983253 No se vayan Pausitas Regresamos Por favor En este día viernes Dieciocho De agosto Diez 59 Si estás en la hot No es un accidente Estás de suerte Vamos a comerciales Mientras dos locutores Preparan el libreto Cocktail de fuego Te dejará con la boca abierta Te dejará con la boca abierta Señoras y señores Ladies and gentlemen Hit it 11-2 Get ready Con ustedes In The Mix Get ready For the most incredible show Let's go Hit it El señor Mauricio Borja Reyes In The Mix Oye El señor Mauricio Borja Reyes 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 It doesn't have to be like that It doesn't have to be like that It doesn't have to be like that A heart from the inside, same as any other Are we divided? Someone always has to suffer We are broken, there's no one that's changing Is that the way it has to be? Why can't we rearrange it? It doesn't have to be like that 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And out to get what I got Pero ya que te conozco What I got, you get Nah, you're just a mentirosa Con tu lengua venenosa Today you tell me Y mañana otra cosa In The Mix Con Mauricio Borja Reyes Show me now Baby, you've been pulling away from me Don't you think you're acting too tough I don't want to love another day Do you think I'm asking too much Talk to me, tell me Trust me now You know I really think you are Tell me, tell me Show me, show me You know I really think you are Rhythm and romance seem to fade away I know we've been needing a change You just don't get it when you've gone all day Cause you know you're my everything And I can't wait, come on, babe I don't think you're resting now You know I really think you are Tell me, love me Show me, show me Show me, show me You know I really think you are Now it's time to let the love go Tell me now, let me know Girl, there's a lot to fill I love my heart Don't you think you're acting Hooray Mixing Mixing the If you need a friend In the mix Don't look to a stranger You know in the end I'll always be there And when you're in doubt And when you're in danger Take a look all around And I'll be there I'm sorry but I'm just thinking of the right question So I promise I know they don't sound the way I planned them to be But if you wait around the while I won't make you fall for me I promise I promise You are I will When your day is you And so it's your temper You know what to do And always be there Sometimes if I shout It's not what's intended These wishes come out We go close to the bed I'm sorry but I'm just thinking of the right What is the same? I know they don't sound the way I planned them to be But if you wait around the while I won't make you fall for me I promise I promise you I'm sorry but I'm just thinking of the right question I know they don't sound the way I planned them to be And if I had to walk the world And if I had to walk the world I'd make you fall for me I promise you I promise you I will I'll see you I will I'm sorry but I'm sorry but I'm sorry but I've got Jesus I promise me I know I can be I know you Ingredientes Explosivos Recipiente Tú, reacciones impredecibles Tus funciones orgánicas no se pueden controlar Te lo beberás todo Tope a tope dentro de tu cuerpo Estás sumergiéndote en Cocktail de fuego Tremendo in the mix Tremendo in the mix Es espectacular Viva el La ley sexo Tremendo Qué buen in the mix, caramba Ay, mentirosa La mentirosa con tu lengua venenosa Ah, espectacular A ver ¿En qué andábamos? Ah, ya Yo mientras Sonaba el in the mix Estoy haciendo la decoración Porque hoy hay fiesta en mi casa Hoy hay fiesta de guambras Claro Entonces hoy, gracias a Fernando Y gracias al hotel A Hilton Al Hilton Colón Gracias a Fernando Bueno, ricos los pastelitos Dios te pague Gracias Y nos servimos del pastelito Dios te pague Gracias al Hilton Colón Espectacular De sal y pimienta Gracias Este ¿Cómo? Agüita Mientras yo estaba haciendo Las decoraciones respectivas De la fiesta Que va a haber Puro preadolescente Que no es lo mismo que adolescente Preadolescente O sea, menores de 15 De 14 años Hay fiesta en mi casa hoy día Pero hoy nada de piñata Hoy van a bailar Hoy Hoy Claro Como nuestros Todos tipos, ¿no? Calma Todavía me estaba degustando Una agüita San Felipe Heladita Friecita Rica Sabrosa Que ve En este momento de calor Te refresca Espectacularmente Así que ya lo saben Agua San Felipe Siempre tienes que tener En tu carro En tu oficina En tu hogar Y si no tienes Llama al 1 Al 1-800 Agua San Felipe No No Es al 0-9-8-7 1 Perdón Ya mis cebollas 0-9-8-7 1-8-7 1-19 1-8-5 Agua San Felipe Cuidando el medio ambiente Espectacular Mañana Para el domingo Que van a las votaciones Compre agüita San Felipe Ah Claro Si o no Aquí está Aquí está Reco Refresco Agua San Felipe ¿Qué dicen ustedes? Tengo llamadas perdidas ¿Quién llamó? ¿Quién es que me ha llamado? ¿El Augusto? ¿Quién llamó el Augusto? Agosto Estaba trabajando hoy Me deja trabajar Bueno, a ver Vamos, señoras y señores 500 mensajes Hoy Música No de Solo No, ojo No solamente música Piso 17 Si no, también Musiquita De Ley Seca Víter y Jadishi Muy buenos días Esa canción que dice Cerveza, cerveza De Wendy Zulca Cerveza No estarán pensando Que viva la Ley Seca Carajo Ya Vamos ahí Para vos Yulimán Centro Sur y Oriente Verguardo Qué barbaridad Aquí está Ya regresé Oye, ponte Avispate La nueva propuesta Que presenta Dani Producciones Dani Producciones La voz De la pequeña Wendy Vamos ahí Buen día Buen día Viteri ¿Cómo va? Buen día Ahí Ponte Collar de lágrimas Conchas y corales De las hermanas Mendoza Suasti No, ya Ya, mucho ya Collar de lágrimas Ya, mucho ya Mucho le metieron ya A ver Prueba de cariño Cecilio Alba Ñañón Por favor Ya puse Cecilio Alba Oh, no hay más A ver, ya puse Ya A ver Cerveza Dice señor Viteri Yo creo que Romerito Cruz Tiene que estar en el Ministerio De Relaciones Humanas Ya tú sabes No, ya no está Ya, 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 ya Ya consiguió un trabajo decente Dice ¿Qué tal Viteri? Buenos días Por favor Ya que estamos en esa Culebra Venenosa Segundo Rosero Culebra Venenosa Vamos Culebra Venenosa Segundo Rosa Destapa El segmento Destapa Ja, 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 ja Piso Diecisiete Viteri Música Para la L Puede ser Júlia Pero ya puse Ahora solo lo que era Barcelona Tremendo partido Hoy dos partidas Dos partidas Oiga señor presidente Ya que estamos en esas Póngase Tomo y obligo De Carlos Gardel Esa sí es para Destapa es bonita ya Obligo Vete Y obligo Esa sí no tengo Año Tomo y Tomo y obligo Ansi Destapa Yo acá si ya me estoy tomando Aunque sea yogur Me estoy tomando Pero a ver Estoy tomando Reminiscencias Ya puse A ver Por favor la canción Entre licor y licor De Azucena y Mara Y vos estarán pensando Vivos vivos Asando pelito No será de tomar un hito No Un hito No más todo el cielo Nada Guamra Chumado A ver Mala fe Cecilio Alba Mala fe Como mi cuñado Mala fe Habla Mala fe Mala fe Cecilio Mala fe Cecilio Alba Vamos Ya Ya Que viva la cumpleañera Ya vamos Ahí está Ya Dice Esta Gracias a ver A caramba Gracias a quien A ver A mi tía Jackie Esa Bien está Bien está Alaga guapa No te vayas a ensuciar nomás Porque hoy es fiesta de pre-adolescentes ¿Qué vas a bailar ¿Qué vas a bailar hoy en día de hoy? Ah ¿Cómo qué? Por ejemplo Una que vayas a bailar te pongo A ver Una que vayas a bailar te pongo Chao Hambre este ¿Fiesta o no? Ya me tocó fiesta de pre-adolescentes Ahí está la que me pidieron El cantante Bueno Ya como que ya van cambiando de ritmo Bueno, bueno Bien está Bien está Bien Bien A ver ¿Cuál es esta? No sé cuál es esta Bien Ya cambiaron ya Vivos, vivos Sol bielero Recorre, amigo Mira que vas para la calle Dile a Pancho Que me mande algo para la comisaria Bueno, ahí está Otro vez Ya, ya Ya está Bien, ya Se puede romper A ver ¿Qué dice esto? Ya no, grupo En cuanto a la seguidita ¿Qué tal, Juanca? Buen día Antes que estamos en ley Seca Póngase La ley del monte Del Vicente Fernández Saludos Vinteri La ley del monte Vamos Vicente Se viene la fiesta La fiesta más mexicana De todos los mexicanos Diez años de Tack and Roll Próximo día viernes Yo me llamo Yo me llamo La fiesta buscó La fiesta Bien está A ver Vea, bombero honorífico Buenas tardes Mándese Jenny Rosero Pues la guayabita Esa es la letal La guayabita Buen día Visteri Con de Amigo de Margarita Ya puse Este A mí En serio Devuélveme a mi madre Este ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Esta es canción sota El señor Andrés Cepeda Ya me acordé Para eso Si no sirve Qué buena versión Esta de Andrés Cepeda Aturdido Ya frumazo No Este no es aturdido Ayer Dice Con el negrazo Y si Sin que lo notara De seguir los pasos Ayer Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Qué bestia Después Me juraste Que tú lo querías Bien Tengo hace uno de adeveras Buenos días señor Viteri Una de Una música de chongo La tirana Darío Gómez No sé qué es eso A ver Señor Viteri Diecisiete años Segundo Rosero Ves Hijo Señor Viteri Excelente Sin de mix Les gustó Bueno no Diecisiete Años Cruzan por tu vida ¿De cuál es ese? ¿De cuál era? Señor Viteri Diecisiete años Segundo Rosero Segundo Rosero Señor Viteri Excelente Sin de mix Vamos Diecisiete años Cruzan por tu vida Destapa Yo vivía triste Hijo de Jesúsito Diosito Lindo Rocola sin moneda Vos mismo Para tomarse Hasta en cuenta Échale Viva La ley Seca A ver Viteri Chuta Que Agropecuarios Rulimanes Claro Votarán pensando Esos pesados Votarán pensando Voten lo que les dé la gana Ya Igual estamos jodidos Buen día Viteri Puede ser la canción De vagabundo Borracho Y loco De Segundo Rosero Vagabundo Borracho Espérate Borracho Y loco Dale Ah no Bueno vamos Con el de Segundo Rosero Ya Música De ley seca Que me llame mal Hijo Que hijo Que hijo Vamos dice Loco de Héctor Lavoy Vamos Me llaman loco Yo no sé Por qué me critican Porque yo Soy loco Pero no le hago daño A nadie No me critiquen Dice Vamos Porque soy así Me llaman loco Nadie sabe Mi dolor Es que me conocen Poco No me conocen Loco 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 voy por la vida Vamos Vamos Buena canción A ver Dice Qué buena canción Me encanta esta canción Héctor Oye Viteri Esa música Si está La verdad Bien Abre vena Desde Claro Esa es la idea Claro La única ley Que respetan En este país Es la Es la Vida del cangrejo Un mal paso De Eva Y León Y Bueno Abasta Ocho Kipus Dios mío Licor bendito Ya puse No existiera No existiera lo retundo Si existiera la creencia De cada cabeza El mundo Todo Tiene su solución Sin pensar El que da La muerte De eso se encarga El Señor Que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Y dice Dios bendiga este país Señoras y señores Dios bendiga este país Por Dios Bueno vamos Este Dice Señora ley Bueno vamos Con Salsita Este es de Margarita Lugue No es de Carmencita Margarita Lugue Bueno buenos días Yo a los tiempos Que prendo la radio Pensé que Agropecuario Y resulta que ha sido La emisora Donde dicen Viejitos y juntitos Claro Hay que de creer Ya desapareció eso Buen día licenciado Ahora que estamos De inversión En modo Licenciado Pues Alcia Costa Pues el contrabol Saludos Buen programa Ojos azules De Mentor Acosta Viteri Presidente A ver Señor Viteri Señor Viteri Para este sol violero Puede ser El incomprendido De Ismael Rivera Confirme muchachín Votaran pensando No serán muspas Prendido Dale Nos vamos Señoras y señores Viteri Viteri Pone el cangrejo Criminal El cangrejo El cangrejo Mente cristalina Viteri Buena salsa Mente cristalina Vamos Cuando me muera He sido El incomprendido Ni tú Ni nadie Me ha querido Tal como Soy No hay eso Escándalo Vamos Escándalo Es bueno Porque tu amor Es mi espina Por las cuatro esquinas Porque tu amor Es mi espina Por las cuatro esquinas Hablando los dos Genio Es un escándalo Dicen Y hasta me maldicen Por darte Mi amor Ya dice Bueno Nos vamos No hagas caso De la gente Bueno Sigue la corriente Y quiere Me va Nos vamos Señoras y señores Punto final Buena salsa Del señor Frankie Ruiz Nos vamos Nos vamos Deseando Nos vamos Señoras y señores Con el himno De todos los fines De semana De todos los días Viernes Para que tengamos Alegría Para que vayamos Este próximo día Domingo Mentes lúcidas Y corazones ardientes Vayan pensando En lo que hacemos En serio Ya dejándose de bromas Vayan conscientes Señoras y señores De lo que nos ha estado pasando Durante veinte años Si queremos seguir En lo mismo De hace veinte años Que nos vean la cara Que nos roben Con la inseguridad Con la inseguridad Que vivimos Todos los días En cualquier parte Del Ecuador Para limpiar La serie Nadie tiene La varita mágica Para sacarnos adelante Si no ponemos Nosotros de parte Olvídese No va a venir El próximo presidente A decir Oye ve Trabaja Deja de ser vago Produce También hay que Rebuscarse nosotros Hay que poner parte De nosotros Y claro Vamos el domingo A sufragar Como todos los ecuatorianos Estamos en nuestro derecho De elegir a nuestros representantes Y ojo Vean No se pelee Con el amigo Con la familia Por política Es lo más bajo Lo más feo Lo más cochino Lo más ruin Pelearse con amigos Con la novia Con la esposa Con los primos Parientes Amigos Con los vecinos Con las vecinas De por qué tiene una Ideología uno Y por qué Tiene ideología el otro Nosotros somos Conscientes De lo que vamos a hacer Así que Queridos amigos Domingo Vayan Vayan por favor A sufragar el derecho Después A decir Como yo no vote Vayan a sufragar Es del derecho Y aparte que es obligatorio ¿No? Así que Queridos amigos Próximo día Domingo ¿Dónde yo voto? Acá en el sector Del bosque bosco En el bosque bosco No En el bosque boto Y Dios Cuide A este país Tan hermoso Tan bonito Tenemos las cuatro estaciones En un solo día Tenemos Lindos paisajes Naturaleza Podemos sacar el país adelante Por favor En serio Vayan Vayan Con la conciencia Tranquila Que depende Después Después Están repitiendo Yo voté por este Yo voté por esta lista ¿Qué? Tienen tiempo Hoy Mañana Y el domingo Antes de elecciones Revisen ¿Qué es lo que conviene al país? No vivamos del pasado Porque el pasado Ya no regresa Veamos el futuro del Ecuador Seamos conscientes Señoras y señores ¡Nos vamos! Próximo día lunes Estaremos a regreso Gracias Agua San Felipe Productos amigables Con el medio ambiente Disfruta de una verdadera Agua 100% ecuatoriana Pedidos a domicilio 0987019185 Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura y el sabor Hablan por nosotros Los mejores cangrejos de Quito Hoy no hay cangrejos Estamos en veda Pero si vayan a probar Las delicias que tiene José Capitán Cangrejo En la luz Cumbaya La floresta Guanguita Y San Rafael Muchísimas gracias A Tacanrol Hoy vemos Hoy nos vemos En el Tacanrol Una de la tarde Esperemos ahí Junto a Chef Alberto Ligia Y todo eso Porque se viene una fiesta Espectacular Por los diez años Del Tacanrol República del Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chíos Entre Ríos Plaza Nuevamente Dios bendiga al Ecuador Vote con conciencia Por favor Seamos responsables De nuestro voto No es ningún chiste Nos jugamos La seguridad La economía El trabajo La salud De este país Chao Ecuador Chao mi país El más grande del mundo Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se huirá Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se huirá La, la, la La, la Es un misterio Lo que está pasando Lo que acontece Aquí en mi país En una tierra De naciones De tradiciones En un resumen de Sudamérica Nos encontramos unidos En un abismo sin fin Porque mediocres y falsos Nos consideran festín Tendría que acabar Tendrían que marchar Debería llegar a un fin Pero la gente no responde Y dice Por favor No responde Antes A que se lo responde Iré Por favor No olvidas Bastante A que se lo responde Y dice Por favor No responde Antes A que se lo responde Iré Por favor Claro que entiendo Que errar es fácil Pero una vez No diez ni cien Pero estos mismos personajes Los que nos roen Los mismos veces Que votaste ayer No solo roban la plata Para juzgarse después Sino que luego se ofende Si los intentan coger Tendrían Que acabar Tendrían Que pagar Debería llegar a un fin Pero la gente no responde Y dice Por favor No responde Antes La gente no responde Iré Por favor No olvidas Bastante La gente no responde Y dice Por favor No responde Antes La gente no responde Iré Por favor Debería No responde En un país donde apenas comen los jubilados De diputados significa ser gran hacendado Y no hay manera más sabrosa de pasar inviernos Que cuando tienes un pariente dentro del gobierno Pasan los años y los mandatos Pero seguimos votando sapos y timoratos Qué casualidad, América Latina Seguimos en la mierda desde México, Argentina Es que la clase política en el país Dispone sobrevivir con la necia de su pueblo La clase política de mi país Barrea nuestra plata en el exilio No es un misterio lo que está pasando Todo está mal aquí en mi país Tendría que acabar sin tener que emigrar Debería llegar a fin Pero la gente no responde Dice, por favor, no responde La gente no responde Dice, por favor, no nos dirás bastante La gente no responde Dice, por favor, no responde ¿A qué se me responde? Dice, por favor, no nos dirás bastante Pero la gente no responde Dice, por favor, no responde ¿A qué se me responde? ¿A qué se me responde? Dice, por favor, no responde 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 Es un conjunto de acontecimientos simultáneos Para un observador Todo el tiempo Somos Dice, por favor, no responde Dice, por favor, no responde